1 de enero En torno a la hoguera, las hijas del fuego, la tierra, el viento y el mar No hay cregua, no digas que no, sabías que mi razón es la de un ojo Me asfixian las paredes y de rojo verde y gris Se pintan las nubes de tu purgatorio 1 de enero, mi lengua recorre tu vientre Envuelve tu cuerpo en el río Y tan borracho de ti Me olvido de los demás Y pruebo cada rincón de tu anatomía Cada cachito, cada luna Soy un caballero de armadura oxidada Que escondido tras su escudo Rehúye tu mirada Que es un ancla, una atadura Un contrato indefinido Ya no puedo, me despido Me tengo que ir Tengo una cita al final de los tontes Donde juren tus votos de vagabundo de la noche Que tus ojos son tan grandes Y el mundo tan pequeño Me tengo que ir Me despido Si ya tengo que oír Fuera de aquí Vámonos Uno de enero Qué triste que rompen las olas En esta mi rasgada orilla De soledad ¡Bravo! ¡Bravo!